¡Dime! ¡Dime! ¡Ey! ¡Ey, mamá! Siempre que yo hago una cumbia Siempre que yo hago una cumbia Siento temblar de emoción Se enciende mi una pasión Porque la llevo en el alma Cuando me pongo a cantarla Me lleno de inspiración Cuando me pongo a cantarla Me lleno de inspiración Cuando compongo un paseo Cuando compongo un paseo Hago un merengue, compongo un porro Y yo canto un son Todito me sabe a cumbia Todito me sabe a cumbia Porque ella es la madre del folclor A mi cumbia colombiana La llevo en el corazón A mi cumbia colombiana La llevo en el corazón Yo nunca dejo de cantarla Llevo en alto mi bello folclor Yo nunca dejo de cantarla Llevo en alto mi bello folclor Quiero tanto a mis canciones Quiero tanto a mis canciones Como yo quiero a mis hijos Quiero a mi madre y a mi mujer Quiero a mi pueblo querido Que nunca lo olvidaré Yo nunca niego a mi pueblo Esta es mi tierra querida Mi San Jacinto Bolívar La cuna de los caiteros Tiene grandes coñamberos Bello ritmo cultural Por eso es que donde llego Lo tengo que representar Por eso es que donde llego Lo tengo que representar Que no conozca mi pueblo Que no se deje engañar Que lo visite y goce lo bueno Quien llega aquí se quiere quedar Que lo visite y goce lo bueno Quien llega aquí se quiere quedar Negar mi tierra sería Negar mi tierra sería Negar mis hijos a mis abuelos Y a mis papás Será negar mis canciones Y a mi herencia musical Sería dejar de cantar La famosa Macalande O un son de Toño Fernández La maestranza en especial O negar que Candelaria No es del lindo San Jacinto Que representa a mi pueblo Orgullo siento al cantarla Que representa a mi pueblo Orgullo siento al cantarla Decir que Toño Fernández No fue ese gran fundador Quien le puso el canto a la gaita Que enriqueció este folclor Quien le puso el canto a la gaita Que enriqueció este folclor Desde mi tierra lo canto Con orgullo y libertad Desde mi tierra lo canto Con orgullo y libertad La cumbia pañuelos blancos Lindo mensaje de paz La cumbia pañuelos blancos Lindo mensaje de paz La cumbia pañuelos blancos Lindo mensaje de paz ¡Gracias! Muy bien Quien no conozca a mi pueblo Una cumbia de Rafael Castro